¡Aplausos! ¡Cantan! ¡Aplausos! ¡Bienvenida! ¡Joder! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! Un saludo ¡Bienvenida! 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 ¿Cómo está ahí? ¿Qué me voy a llamar? Hola Patricia, yo soy Belinda y tengo 23 años. Bueno, a ver, yo no soy hermana más que madre, ¿no? Sí Patricia, tienes que amar en su mundo, entonces cada una viene con su padre. ¿Y desde qué cuándo te vas a hacer? Bueno, ¿y la cara de que el niño atrató? Pues mira, estábamos aquí para nuestra gracia, nos hablamos de nuestros hermanos, que antes ya no estaba aquí y nos hablamos de casa. Y bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Ese fue el gasto o el salto? Pues mira Patricia, yo te cuento, resulta que nuestro hermano trabaja en la colegio como todos los niños, el gasto chingado más de unos 10 años y claro, su padre lo abandonó porque... Por eso no, porque éramos personas que querían vivir la vida. Entonces, nos reuníamos del colegio y le tocaba a todos los niños que estaban muy pequeños. Bueno, por favor, gracias, se les diga que debido a que estamos ahí en la antena para que no... No, 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 aparte de haber... Bueno, ahora... Seguís juntando. Para la sombra. Para la sombra. Bueno, ¿y qué hiciste? ¿Cuándo? ¿Cuándo abusó? Pues mira, la señora nos enteramos que daba este jueves. Corticia, órale. Ella se quedaba como el niño. Claro, el lunes llamó Claudita y le dijo, ¿Cuándo le piensas llamar al niño? Que estábamos a jueves y lo tenía que haber tenido el lunes, sin cada madre. Eso fue lo que tenía que tomar. Sí, me quedó. Pero hoy, cuando me contienden que tengo que trabajar, ¿y qué? Entonces, ¿cuándo? Te haría para el trabajo. Bueno. Vale, no vean nada de así. O sea, que ahora se diga, que lo siento, que ya más me pregunto, que me están recordando todos los días de mi bebé, que me duele la culpa de decirlo. ¿Por qué? Yo tengo un paréntesis de mi bebé. De verdad, mi pobre rata, a comer lo que le pasó con mi bebé, por su culpa, pero detrás de ese aliquilado, que se me ve en el crucero. Bueno, creo que habré tenido una foto. No sé, si no había problema, si no había problema, ¿eh? Muy bien, probemos. ¿Puedo poner la foto? Sí. ¡Ay! 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 Está improvisando. Pues mira, yo nací aquí en España, pero me fui aquí abajo tan solo con ellos. Bueno, me fui con mi papito, que me llevó a tu hogar. ¿Puedes preguntarle algo sobre tu familia? Pues mira, Patricia, yo no sé nada de mi familia. Yo también. No sé nada, solo sé que tengo tres hermanas, que son más que otras plumas, que me abandonaron cuando pasó en mi año. ¿Cómo te abandonaron? Pues mira, yo estoy en el colegio. Y como cada día, venía una hermana a recogerme, pero ese día no vinieron ninguna. Tuve dos días allí esperándolas. No se hizo una mienda a la campaña, donde dormí, sin ninguna vida recogerme. Y luego, uno de los de tu padre, y me dijo, ¿qué es lo que tengo que ir a la pluma? Y yo acepté. Y aquí, ¿y aquí? Ella me dijo, ¿qué es lo que hago con un riesgo de los pies? Exacto. Bueno, y por ejemplo, el rey, ¿y lo que? Pues mira, él me cambió de sexo. Y me casé con él. Bueno, mira, para hacerlo de año, ¿cómo se requiere decirle que se convierte? Bueno, mira, para hacer la sexa, me cambié de sexo con 12 niños, y con 12 me casé con ellos. ¿Y cada acta es de llevar a sus irmáns? Pues sí, porque yo no tenía familia, y mis hermanas no van a dar. Bueno, y cuando la acta es de llevar a sus irmáns? ¿O ya la puerta no va a abrir toda la escuela? ¿Para por todas las demás? Bueno, ¿cuál? ¿No va a pasar más o no te conviene de ser? Pues no, no va a pasar más. ¿Y tú carías la sexo? Sí, porque mi padre era acá. Yo lo tengo las añas, y yo lo he usado. Bueno, pues la primera prima de tu hermana, ¿no? ¿Nunca opinas de lo que ha usado? Pues no, porque no me venía. Acabamos de hablar, todos los días allí. ¿Y vos me quedas de la semana? ¿Lo que tú no leo, tú lo hago? No creo, pues sí. No creo. Bueno, ¿no te gustaría saber nada de ella? Pues no. Bueno, va a saber cómo están ellos, pero yo me iría a Cuba. No me quería decir para ella. Bueno, creo que ella se imaginará sobre la semana. Pues no, mis hermanas. Sí, tu hermana está aquí hoy para contarte lo que te quiere decir. No sabe que a mí me ha ayudado ni nada de eso. Sigue pensando que a mí me ha cambiado tanto. Hombre, yo por ti. Bueno, vamos a darle parte. Y hace más bien a mi tarde. Te voy a dar un abrazo a la hermana de Carmen. largo plato 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 Repito plato 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 plato. plato 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 pl ¿Dónde estás, maricón? ¿Pero, rafa, qué te has hecho? Que estás manteniendo un brillo, su mariconazo. Es que, rafa, no puedo creer que estás aquí de verdad. Tú no sabes lo que te ha buscado, estoy buscando en la charcutería, en la camisería, en la zapatería, en la camisería, 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 en la camisería. Bueno, me acaban de comunicar ahora mismo, porque tu hermano ha sido un poco menor y que vamos a dar atrás, ¿vale? Un fuerte aplauso para ella. ¿Qué te has hecho? ¿Qué te has hecho? Mirá que tú vas a cantar como podrás apreciar. Ahora no tengo... Así que, te confía. Tu hermana Dani creo que tiene algo de un periódico. Sí, no. ¿Qué sí? Que me van a mandar a hacer un minuto. ¿Qué te lo has hecho? ¿Qué te vas a hacer? ¿Qué te vas a hacer en el colegio en Marta y a tuve que tú te has dicho en el parque? Estuvo aquí hoy a ti. Pues cuando nos vuelves, vamos a volver a ir a llegar a estar en el parque. Ay, Dios mío, que gentilidad, ¿no me querías ir? No, no te queríamos, fue en la noche de aquí, el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy. ¿Sí? ¿Seguro, mami? No es una zorra, no me querías abandonar. Pero no es verdad, porque te hemos dicho muchas veces que queremos, que queremos, niños, no te intereses nada, por el macho. Bueno. ¿Qué es lo que yo no sé por qué la turista se debe a estar abandonada con escuza, si me mira, se la cara se lo hace, no te amo. A ver, hermano, vieni a que mucho a ver, ¿qué que lo siento? ¿Qué me gago en esta ya? Pero no, no, no me querías volte, estoy criada. que no lo entiendo porque se tuvo que olvidar ella al niño es que si fuera vestir una de vosotros no se nos hubiera haber olvidado pero ella sí, ella como está, confía como que la joven de mierda esta no, no la respeto porque es una joven que me está matando mire, a mi me da igual todo esto, muchas gracias por abandonarme porque yo ahora soy feliz no puedes ser feliz, marido, no, marido la rompismo pero es que eso es todo, me da miedo que abandono la... está chocando nunca pero esto es todo, me da mierda como que yo me da mierda todo me da mierda esto es una violencia bueno ¿No queréis saber qué me queréis, no? Pues sí, que vosotras no me queríais y por eso me abandonaste. Y ahora soy muy feliz. Muy feliz. No, Rafa. Si te queríamos, la Marte y por eso sí te mando. Bueno. Creo que... No os haré ya mucho. Yo sigo a las tres. Ella... Pero Marte. Pero ¿por qué? Porque son más mentirosas. ¡La mentirosa! ¡Ay! ¡La mentirosa! ... ¡A坂ió! ¡Lalfrero! ¡No te vas, ¡ah! ¡Que me gui pleies! ¡Vamos a ir. ¿Vamos? ¡Que me gui! Todo por culpa de la fuma, un poco. ¡Rafa! ¡Suscríbete al canal, mi amigo! ¡Qué hombre ahí! ¡Qué pedidos con el canal! ¡Qué pedidos con el canal, mi amigo! ¡Qué! ¿Qué? ¡Ya más! ¡Que entre y creamos que a un lado para conmigra! ¡Qué pedencia! ¡Qué pedencia! ¡Cómo ahora sí! ¡Conmigo! ¡Más! ¡Más! ¡Cállate! ¡Qué pedencia! ¡Gracias! Venga, decidieron que quiere decir de claros y reales y de claros. Mira, hija de mierda, yo no me pienso quedar aquí con usted. Soy un adulto. ¡Oye, rafa! ¡¿Qué pasa?! 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 ¡Is policy! La pizza esta! ¡La pizza esta! Esta es cerveza. Es verdad, es raro, phones! A mí no me llaman ahora embossigada. ¡Yo mi cuiv nauc! ¡Suscríbete al canal!